¿Qué te entro, güey? Este es Cristiano, por favor. El diablo, ¿y tu policía? ¿Y esto te pasa si tu policía aquí? ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡No! ¡Qué! ¡Roco, me explotó el avión al lado! Puchulito, métete en mi carro, venga. Vamos, let's go, let's go. ¡Puchulito, vamos, te vengo! Pero, ¿pa' qué diablo? ¡Anda el diablo! Mira, mira, cada uno tiene... ¿Tienes que lo que no se puede atacar con... Pónganse claro, güey. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, qué pasó! ¡Mamá, güey, va a prender el avión al fuego! ¡Jajaja! ¡Tiene esos carros del medio! ¡El avión tiene una vez lo que vendía hace rato! Le mandaron mercenarios a alguien, loco. Llegaron unos mercenarios de agua al pecado, ahí también. ¡El diablo! ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡El diablo, el diablo, el diablo! ¡Oye! ¡Báltalo, re! ¡Dios! 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 ¡Muy allá! El de maricón nos va a terminar fajándose con este ajeno. Sí... ¿En qué andamos, el opresor, o en el normal? En el helicóptero. Para sola, para sola. ¿Helicóptero? ¡Pás sola! Ve acá, ustedes lo estaban esperando. ¿Le dan un guard de recuerdo? ¿Qué es mi nombre, suave? ¿Cuándo yo devuelvo al otro carro y yo pillo suave? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero el carro más o menos... ¿Qué es eso? No te vas a dar un barco, no te vas a dar un barco No te vas a dar un barco Vamos allá, vamos allá No te vas a dar un barco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue, fue el cancho! ¡Estoy atando demasiado cuarto a las puertas! El diablo, ¿y tú tu policía? ¿Y tú te vas a dar un policía? ¿Qué? ¡No, que loco! ¡Me explotó el avión al lado! ¡Eres fue el loco! ¡No podemos matar, loco! ¡Eres fue el burro! ¡No, fue el C! ¡Ni madre ni cuánto está Hegel! ¡Se te viene de la intención a cuando! Mira, mira, cada uno tiene... Mira, mira, cada uno tiene... A ti lo que no se puede atacar con... Póngase claro, coño. El diaglaso. El diaglaso. El diaglaso. El diaglaso. Fue un peo que este tío es ahí. Fue un peo que este tío es ahí. Fue un peo que este tío es ahí que salen oyendo. Ese es un peo. Se batieron el punch. ¿Qué fue? El diaglaso tiene calor, parece. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Quiero que no llame a la policía. Yo soy familia de Gonzalo. Se van a morir toditos y se quedan ahí parados. Se están matando. Fue, güey, ¿y ese avión? Ay, mi madre. No lo he entendido. Y se reflotó. Tu que te pido te cayó. ¿Qué es? Mira que yo vivo ese sin que asumir. Es invisible, loco. El carrito ese ya lo tiene desbaratado. Voy volando. Randy. No van a llegar la mierda esa sin desbaratar, maldito. Después... Tienes como un militar. Y aquí el diablo va a volver a mamagüevo. Este tío es que se lo pongan adelante. Tú eres loco. Randy fue muy parado. Pero me cambió el agua. Y tú eres loco. Estás separado ahí. Ya, vamos a ver la verdad. Entrarle, ven, para que pase vergüenza con él. Ya veis, vamos. Puchulito, puuchulito, métete en mi carro ven. Puchulito, métete en mi carro ven. Vamos, let's go, let's go. ¿Cómo fuimos? Puchulito, ¿cómo fuimos? Pero para qué diablo? Ander, diablo. Puchulito, de la nerf. El TIEGEL. Los fuimos. Se quedó hace. Peo tipo, cierre de la canción. Ya, de verdad, estamos de carro. Te lo pongamos. Uy, frenen, frenen. Que los Polaris tienen aquí como... Que diablo lo que te ha pasado. Pero para dónde te vamos, eh. Ya, me olvidé lo que iba a decir. ¿En el ETAE? ¿Pues vamos los frenes? ¿Y el inventario tuyo está malo? Jebe No se compra por el inventario El diablo ¿Qué hacemos aquí? Quilo ven, dale ahora, abájate Quilo, ven Quilo, ¿por qué tú tienes el casco con el cuello blanco? ¿Y esa cosa que tú tienes en el cuello? Mira el cuello blanco Le volan a este cuello aún Tiene gota, miren aquilo, miren aquilo el que está en cuero Miren el cuello, miren el cuello, tiene el cuello blanco, fuera el coro, fuera el coro, miren el cuello blanco Fue la barbería que echaron más polvo de lo normal No, no, es verdad Se lo está llamando el diablo Y esa gota blanca ¿Qué viene con para ambos? El diablo, mira si cayó Vamos allá, vamos a ver El carro azul que lo que te de ahí está El carro azul que lo que te de ahí es el poble azul Espera, espérate ¿Cómo no? ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello blanco? 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 Güeyλα mamacuevo ¡"- ¿Si ya estuvieron matando a uno que Hillaryoro Lo taxi, lo tis Vamos allá Bueno, vamos allá Pero vamos a disfrutar Droga su cuello blanco Si aquí sí Si acaba la licencia También creo que ninguno va a hablar en estos larges ¿Si? Duy va, me gusta su mamá Si, ¿qué piensan tus mamá? Los polavios como país. Esto no es policía, no. Esto es más río, pero fuera de la lucha. ¡Gracias! 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 Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Y para dónde es? Para atrás. Ustedes están guapos. Los voy a meter para una isla. El Polaro cruza, mi hermano. Polaro cruza. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Pero ustedes no tienen valor. Se lo siguen, se lo siguen. Se lo siguen. Esto cruza, esto cruza. Le di, le di, le di, le di. Le di, le di, le di, le di. Le di. Dale con todo. ¡Wiii! Se ahogó, se ahogó. Se quedó rato. No, 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 no. Se quedó uno, uno. Se quedó uno. Ese es el pendejo. Ese es el pendejo. Es el único que se apaga. Ese es el pendejo. Ese es el pendejo. Ahí se ahogó Rubén. Se ahogó el kilo. Ese es el pendejo. Es que es lo que ya llegaba Mírelo mío bailando, se quedó Venga el regal en ese que el mal te da Se da uno, Robito. Se me quedó el carro aquí, pero no Quí lo quí ¿no? Quí lo quí lo quí lo Y ahora... Vamos allá a los tíos Uno de otros se quedó también Viene de ángel Se quedó el otro No puede que fue, no puede que fue Ey venga pa'ca hay un pari durisimo aquí arriba al lado Tu cruzan la polaria Y el del tibilo no esta? Quédate pero yo cruzo un polarico El de Londaco se metio pa' ahi a 300 compay Ay pero no hay espacio pa' todo el mundo aquí Que de poco vienen unos arrecuantinos Ey el diablo viene esta manada loco Es el polari que esta ahi Vamos a paso, vamos a paso El diablo No loco La masi no La masi no Si es que no se ha tirado un moco a ella que a comer Si es que no se ha tirado un moco a ella que a comer la masi No loco Un poco wey, el coloco Ay Ey 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 El diablo No no no, el coloco, el coloco Se ha tirado un moco 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 Ey 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 El diablo Ya Pero mamas huevo pero... No loco es que... El diablo La felicidad del pobre dura poco Yo me entiendo El diablo Si El diablo El diablo La guagua esa es rara Vamos a andar en ese ya que somos pilas El diablo 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 jajaja esta bien pero deboque tu me lo saques de ahi para donde tu le vas a ver cuando tu me lo saques de ahi a ver a ver a ver el diablo el diablo esperate es un sonata eso no es un civi te espero pues que es un civi papá pero no te quiero esta cosa por lo de una vez mi loco te lo van a seguir poniendo te lo van a seguir poniendo porque tu vas a te lo van a seguir dale dale yo manejo como era que se me olvido no te pegue no vayan todos juntos no pueden ir todos juntos no pueden ir todos juntos voy a ir dale dale ahora ustedes corren paca atras salta es lo que estamos aqui robinson que tenga estrellas que se las quite yo no tengo para dañarme el codo para dañarme el codo no voy a subir tu hasta ahora subense todo ya que la policia esta jodiendo demasiado que tu mi enemigo que tiene estrellas mira este diciendo que no el avion no sirve lo estan dañando la policia poco ruben tu estas subiendo como 70.000 veces pero dime yo estoy esperando a que tu me de y nadie ha entrado hay cuatro gente de ahorita esta mierda como se estan dando una minigón el avion el avion operacionado dale sube usted el de casco verde dale sube el diablo el diablo el avion esta el no esta prendio en fuego gabi es hablador si esta prendio esta prendio esta prendio esta prendio va a salir un palomo en cualquier momento lele cuanto faltan me voy a ir hans le falta estabas matando a policia pero no empezaran a sacar a van esto hombre ya 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 mamio ese avion este prendio en fuego por ahi que tu madre de relaado este avion esta prendio sube 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 papا no estate tu solo iba a explotar todo el mundo quitese que tu de ese carro del medio quita ese carro del medio quiten ese carro del medio el avion tino una vez lo que prendia hace rato le mandaron los mercenarios a la vez Y llegaron unos mercenarios de agua al pecado ahí también. Pero son... Oh, perdiabos. Gené, gené, gené. ¡Áldalo! ¡Oye! ¡Áldalo, rey! ¡Dios, vené, vené! ¿Y esa pasada? ¡Jajajajaja! Yo me la voy a otra cosa con Kaira. Kaira, ven, vamos allí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira, salió el diablo! ¿Por qué me están dando, mi? El diablo. ¿Eso maldito me hice nada, yo? ¡Salimos tú y yo! ¡Salimos tú y yo! ¡Salimos tú y yo! ¡Salimos tú y yo! ¡El diablo! Espérate, 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 niño. No te me desesperes, por favor. ¡Anda, el diablo! Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasó acá, pasó acá, pasó acá. Entonces, abuelo. Nada más, huevo el diablo. Pero tú era el que estabas hablando de fantasas. Tú estás loco, hijo. Pero yo estoy diciendo, vamos a ir. Pero ahí está. Ese, ese avión... Sí, hija. Explotó en él. Ya, explotó. Explotó, doyísimo. Pero que fui yo, coño. A mí se me pega todo. Ajá, es que fue que me mató. ¡Jajaja! O sea, que vos lo dijiste a la saga, eh. Vamos a poner un nombre a la saga. Vale, un poco maldito avión, esa mierda, eh. ¡Qué rápido! Todo el Polariante va a ser medio dañado. El diablo. Tengo un avión para acá, viene un avión, para acá, viene un avión. Tengo el diablo cuando viene para acá con el avión. ¡Ay, madre! ¡Qué maldito! Mira cómo cayó. El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. El helicóptero. El helicóptero, el helicóptero. El helicóptero, el helicóptero. ¡Diablo! ¡Diablo! Llénate, que fue. Voy policía, que le tiró pa' su casa. Un policía, que le tiró pa' su casa. No me imagino. Ahí está, primero que me diga el helicóptero. ¡Diablo! 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 Ok, ¿por qué me están dando, tío? ¡Diablo! 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 No me caí un mentito helicóptero encima, mamá y llenme. ¡Loco! ¡Loco! ¡Randy! ¿Tú no viste eso? No, yo no lo vi, nada. Yo estaba de pan. ¡Diablo! 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 Yo lo bajo en mi cálculo, no tengo que irme. ¡¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! Mm-m-m, ¡Diablo! ¡Diablo!